Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Internet de las Cosas y a nuestro primer curso en línea. Soy José Antonio y a nombre de nuestro equipo les doy una cordial bienvenida y los invito a aprender y a crear la Internet de las Cosas. El curso será en formato de videos que iremos subiendo periódicamente. El objetivo del curso es enseñar a programar y a crear dispositivos inteligentes. Nuestro punto de reunión será el canal de YouTube, pero también pueden visitar nuestra página web y realizar consultas, ya sea en los comentarios o en nuestro correo electrónico. Cada video tratará de un tema específico. Primero veremos una parte teórica y luego una parte práctica en videos que llamaremos laboratorios. Comencemos con los temas que trataremos en este video. Primero hablaremos del Internet de las Cosas y de los tres principales conceptos, sensores, actuadores y controladores. Luego aprenderemos qué es la plataforma Arduino. Comencemos. ¿Qué es la Internet de las Cosas? La Internet de las Cosas es un concepto que, como su nombre lo indica, son cosas conectadas a Internet. Para explicarlo de forma simple, podemos decir que estas cosas son las mismas que ya conocemos, por ejemplo, lámparas, procesadoras de alimento, cámaras o lavadoras. Pero de alguna forma estas cosas ahora son más inteligentes, están dotadas de sensores y pueden hablar en red con otras cosas o con un cerebro o nube central. El concepto en sí no es nuevo, pero hoy está de moda. Se habla de una segunda revolución industrial o de la revolución de las cosas. Las nuevas tecnologías han abaratado los costos de los componentes necesarios para crear dispositivos inteligentes y estos se están haciendo cada vez más presentes en nuestra vida diaria. Nuestros teléfonos celulares ya son inteligentes, nuestros televisores también y nuestros vehículos y así seguirán incorporándose cada vez más dispositivos o cosas. Pero, ¿qué es un dispositivo inteligente? ¿De qué está compuesto? Veamos el ejemplo de la cafetera. Una cafetera inteligente tiene un conjunto de sensores que le permiten conocer el nivel del agua, la temperatura del agua y la presencia de la taza de café. Al mismo tiempo, tiene actuadores, que en este caso son las válvulas que liberan el agua caliente, el café y el azúcar para dejarlos caer sobre la taza. Todo el proceso está supervisado por una pequeña computadora o controlador, que al mismo tiempo es capaz de conectarse a la red internet para enviar los datos en forma inalámbrica. ¿Y dónde está la inteligencia? Una cafetera internet de las cosas aprenderá cómo te gusta el café y las horas en que lo consumes, de tal forma que después de una semana de entrenamiento ya no tendrás que presionar botones. Simplemente le darás una orden verbal y el café será tal como te gusta. Veamos qué es un sensor. Un sensor es un dispositivo normalmente mecánico electrónico que puede detectar y medir magnitudes físicas o químicas, transformándolas en señales eléctricas. Hay varios tipos de sensores. Entre los más usados veremos los de temperatura, humedad, presión, visión, presencia o proximidad. Estos sensores los podemos encontrar en las alarmas de las casas para detectar movimiento o en las cámaras de video, que realmente son sensores de visión. También hay sensores que detectan movimiento, posición y aceleración, como los GPS o el acelerómetro interno de nuestro teléfono inteligente, que permite orientar la pantalla de acuerdo a su posición vertical u horizontal. Nosotros trabajaremos con sensores pequeños y muy diferentes entre sí, pero que en general tendrán tres partes que debemos identificar. La placa donde está montado el sensor, el sensor propiamente tal y los pines o patas para alimentación de energía y de comunicación de la señal que miden. El número de pines dependerá del tipo de sensor y de si éste necesita o no alimentación externa. Los más complejos por lo general tienen más pines. Debo mencionar también que hay dos tipos de sensores, los análogos y los digitales, pero ya veremos de qué se trata esta clasificación. Los actuadores. Un actuador es un dispositivo generalmente mecánico que recibe una señal eléctrica y la transforma en una acción o movimiento. Esta definición puede ser confusa, así que veremos algunos ejemplos. El actuador más conocido es el motor. Nosotros trabajaremos con pequeños motores que normalmente podemos encontrar en juguetes. También trabajaremos con servos y motores paso a paso, que son motores un poco más avanzados a los cuales se les puede especificar la cantidad de grados que deseamos que se mueva. Dentro de los actuadores también están los relés que encienden y apagan luces, las luces o LED, los displays y también las pantallas. Otro actuador bien conocido son los ventiladores que ocupamos cuando hace mucho calor y los calefactores eléctricos que ocupamos en invierno para calefaccionar nuestros hogares. Finalmente, veremos qué son los controladores. Un controlador es un dispositivo que recibe la señal de uno o varios sensores, la procesa de acuerdo a su programación interna y luego activa o acciona actuadores. Se puede decir que el controlador es el cerebro de un dispositivo inteligente. Por la funcionalidad propia de los controladores, estos siempre tienen muchos puertos o pines de entrada y son la parte principal de un dispositivo internet de las cosas. Si el controlador falla, todo falla. Los controladores que veremos en este curso son Arduino, Bigelbon y Raspberry Pi. ¿Qué es Arduino? Arduino en realidad son tres cosas. Una placa como la que viene en pantalla, el lenguaje con el que se programa esta placa o el software que se utiliza para programar esta placa. Nosotros definiremos Arduino como una plataforma para realizar prototipos y nos enfocaremos en la potencialidad que tiene para desarrollar dispositivos para el internet de las cosas. La placa Arduino que tenemos en pantalla es la versión Arduino Uno. Si observamos con detención, veremos que tiene un procesador, puertos de entrada que están marcados en tres distintas categorías, power o poder, analog in o entradas analógicas y digital o entradas digitales. También veremos un conector para alimentarlo con energía, un puerto serial para comunicaciones y programación y un botón reset para reiniciarlo en caso de error. El Arduino Uno no está solo. Es parte de una familia de placas, cada una con características bien definidas. Arduino Uno se caracteriza por ser ideal para aprender. Es fácil conectarlo y agregarle capas o shields. El Arduino Mega es el hermano mayor de Arduino Uno. Es más poderoso en capacidad de memoria y en puertos de conexión, y por lo mismo es un poco más grande que el Arduino Uno. El Arduino Micro, como su nombre lo indica, es un Arduino en formato pequeño. Es fácil de montar en protoboard y es útil para proyectos donde el espacio, tamaño y peso es muy importante. Dispone de un puerto micro USB para programación. El Arduino Mini es una de las versiones más reducidas de la plataforma Arduino. No posee mucha memoria y por su tamaño no dispone de un puerto USB y debe ser programado mediante una interfaz serial de datos. El Arduino Gemma está diseñado para ser utilizado en proyectos vestibles o wearables. Este Arduino literalmente se cosa la ropa y los mismos hilos de costura hacen la conexión eléctrica con sensores y actuadores. Dispone de una interfaz micro USB para programación. El Arduino Jun es una de las placas más avanzadas de la plataforma Arduino. Su principal característica es que es capaz de correr Linux. Viene con un puerto de red listo para conectarse a una red Ethernet y también dispone de un puerto USB host. Se programa mediante un puerto micro USB. Y con esto terminamos la introducción teórica a Internet de las Cosas. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y permanecer atentos a los videos de nuestros laboratorios donde iremos mostrando paso a paso cómo crear dispositivos Internet de las Cosas. Si te gustó este primer video o tienes alguna sugerencia escríbenos un comentario. No te olvides de compartirlo también en tus redes sociales. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!